9.43 de la mañana y nosotros ya estamos de regreso en Viva la Mañana y estamos ya en Viva la Cocina. Prepárense porque lo que vamos a cocinar hoy está delicioso y para eso me estoy muy bien acompañada de dos chefs excelentes, el chef Julio Vázquez y el chef Eder Garnillo. Buenos días, bienvenidas. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo van los preparativos para la cena? Bien, aquí todo perfecto, ya estamos listos para mañana. Ya están listísimos, ¿verdad? Bueno, yo quiero que nos cuenten un poquito de qué nos van a cocinar este día y bueno, pues que sepan que es el postre de la cena especial de mañana, ¿verdad? Sí, el día de mañana pues en el Hotel Intercontinental pues se va a llevar la cena Sabores Unidos y va a contar con la presencia de cuatro chefs, Mario Campoyo de Santo Domingo, Jake Denburg de Jake's, Ramiro Cardona, Sí, Sebastián Charretías por parte de acá y Ramiro Cardona, el subchef ejecutivo del Hotel Intercontinental. Entonces a nosotros nos tocó preparar el postre. ¿Qué es este postre? Porque yo miro ingredientes deliciosos, chocolate, fresas, qué rico, de verdad, ya se me está antojando. Sí, vamos a preparar un dacuaz de avellana con un mute de chocolate, por encima le vamos a colocar unos raviolis de banano y lo vamos a terminar con un helado de cardamomo. Uy, qué rico. Bueno, entonces mientras vamos dando a conocer toda la información acerca de esta segunda edición de la cena Sabores Unidos, décimo segunda mejor, corrijo, vamos a empezar a preparar nuestro postre de hoy que ya pues estamos con el tiempo, ¿verdad? Claro, el chef aquí lo primero, sí, vamos a empezar con el bizcocho. Vamos a preparar un dacuaz que es un postre clásico francés a base de claras y de avellanas. Entonces lo primero que va a hacer acá el chef es batir las claras a punto de nieve y enseguida pues le va a agregar la harina y las avellanas. Esto lo vamos a hornear a 360 grados Fahrenheit en el horno. Aproximadamente por 10 a 12 minutos. ¿10 a 12 minutos estar mezclando? No, no, el tiempo de horno. El horno, ok, ok. Bueno, mientras que vamos empezando a preparar todo pues demos a conocer también de esta importante cena que es para colaborar y retribuir a la comunidad de proyectos que apoyan a la necesidad guatemalteca. Entonces, bueno, vamos también antes de dar a conocerte todos los ingredientes que tenemos y nos puedan decir a las personas en casa pues que quieran preparar este delicioso postre. ¿Qué ingredientes necesitamos? Fiambre Santa Lucía Ahora sí, para el crocante de avellana necesitamos... 185 gramos de avellana, 5 unidades de clara de huevo y 150 gramos de azúcar glas. Ok. Sería para nuestro dacuaz que va a ser la base del postre. Ingredientes súper fáciles, sencillos, que se pueden conseguir, muy fácil. Y para el mousse de chocolate, vamos a preparar un mousse de chocolate, vamos a agregar 5 huevos enteros. ¿Chocolate 500 gramos? Sí, 500 gramos de chocolate semi amargo, 50 gramos de azúcar y 500 gramos de crema batida. Ok, perfecto. Ya estamos entonces, ahora sí, preparando nuestro postre y también ya apuntar unos ingredientes. Cuando los ingredientes son buenos, las recetas son aún mejores. Fiambre Santa Lucía Bueno, y ahora sí, ya las claras están llegando a su punto, como usted decía, ¿verdad? Ya, claro. Entonces el chef va a proceder a agregarla, a incorporar la harina de a poco para que no baje la esponjosidad, ¿no? Entonces ponemos de base la harina y poco a poco ir agregando las claras para que nuestro bizcocho sea lo más esponjoso posible, ¿no? Esto que está agregando es la... Es el azúcar glas y la almendra, la avellana molida. Ajá, molidas. Entonces acá le vamos a incorporar lo que es las claras en forma envolvente para que no se nos compacte y quede un bizcocho crocante, ¿verdad? Muy bien. Listo. Agregamos entonces nuestras claras. ¿Y qué más se pueden esperar para la cena de mañana que le cuente a las personas para invitarlas a que, bueno, colaboren con esta causa tan bonita, chef? Ya, lo que sí les puedo decir que va a ser un... Aparte de la comida deliciosa, porque este es solo el postre, no se pueden imaginar los platos fuertes, ¿verdad? Sí, los cuatro chefs son muy reconocidos, ¿eh? A nivel internacional. Le puedo decir que va a ser una experiencia única, gastronómica, y ante todo la satisfacción de contribuir también con la niñez de Guatemala, ¿no? Exactamente, eso es lo más importante, pues no solo vamos a comer delicioso y pues apreciar el arte que los chefs reconocidos realizan, sino también vamos a ayudar a la niñez guatemalteca, ayudar a esos niños que tanto nos necesitan, y por supuesto, pues ya les estaremos dando a conocer más adelante en una entrevista todos los datos para esta cena que usted puede adquirir. Si usted también está invitado, que nos ve en pantalla en casita, ya vamos a darles a conocer todos los datos. Ahora, bueno, chef, vamos a seguir acá preparando nuestro bizcocho y nuestro postre. Mientras tanto, tenemos que irnos con Lorraine y Bayron, que tienen excelentes recomendaciones. De las mejores recomendaciones, ¿no? Claro que sí, de las mejores, porque imagínese, hoy ya están preparando también ahí un plato, un plato que nosotros más tarde vamos a comer, pero nosotros aquí tenemos el postre perfecto, y es que usted ya lo sabe, es que Diana nos da siempre esas sorpresas con todas esas galletitas, y hoy, picnic de verdad, es fenomenal, y tienen dos sabores. Y el favorito de los niños. Y el favorito de los niños. Y realmente, pues, no solo es ideal para las loncheras de los niños, para que puedan, pues, degustar estas deliciosas galletas, sino también para toda la familia, de verdad, así como nosotros vamos a degustar. Yo te tengo un reto, ¿te parece? A ver. Te voy a poner un reto, porque tú sos una niña muy creativa. Vamos a darte tres segundos para que hagas una figurita. Tres, así de rapiazos. Uno. Y en lo que hace su fibrito, usted llénese de diversión. Llénese de diversión también, como decía Lorraine, la lonchera de sus hijos, y llénese de diversión y de mucho sabor con las galletas que tiene Diana, porque usted ya lo sabe, picnic es ideal para cualquier parte, o para cualquier momento, o para cualquier situación de la vida, porque son verdaderamente deliciosos. Así que vamos a ver qué nos tenés ya. Quiero hacer el mapa de Guatemala. Ah, sí, te va a costar un poquito más de tres segundos hacerlo, pero bueno, lo que hace eso, usted también, póngase creativo, agarre su, ahí está, un poquito, ahí vas, póngase creativo. Y disfruten, entonces, de todo lo rico que tiene Diana para nosotros con nuestras galletas. Y volvemos.